La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, lo único que veo es que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta. Yo voy a mi aire. Ser camarón era un don, pero también una responsabilidad. Y José era perfectamente consciente de ello. Los gitanos han visto en mí un modelo, imitan mi cante y mi forma de vivir. Gracias. 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 Gracias.